Y aquí está, señoras y señores, desde Bogotá para Coveñas, aquí está Abarán, dice Abarán. ¿Cómo está pasando mi gente de Coveños? Bueno, quiero que se escuche un grito de aquí hasta Bogotá, hasta Colombia, hasta todo el mundo, porque en este momento he visto mucho extranjero. Quiero que la gente de Coveñas haga un grito que los escuche en todo el mundo. No los escuche un grito otra vez, un grito que los escuche en todo el mundo. Amara, one more time. Bogotá para mí, tú eres fuego, déjame tocarte y bailemos bueno. Insinuación, cantaron y bajo un ocaso nos juntamos. Insinuación, sublimidad, nunca para, no dicen nada. Insinuación, cantaron y bajo un ocaso nos juntamos. Insinuación, sublimidad, nunca para, no dicen nada. Insinuación, cantaron y bajo un ocaso nos juntamos. Insinuación, sublimidad, nunca para, no dicen nada. Insinuación, cantaron y bajo un ocaso nos juntamos. Insinuación, sublimidad, nunca para, no dicen nada. Insinuación, cantaron y bajo un ocaso nos juntamos. Insinuación, cantaron y bajo un ocaso nos juntamos. Insinuación, cantaron y bajo un ocaso nos juntamos. Porque tu mirada cambió, déjame romper todo ese rencor. Pa' poderte mostrar que yo nací. Pa' quererte tanto, pa' quererte siempre, pa' quererte tanto, pa' quererte siempre. Pa' quererte, pa' quererte, pa' quererte tanto, pa' quererte, pa' quererte tanto. Con tus besos, caricias, cada día nos vemos locos. Con tus besos, caricias, cada día nos vemos locos. Ella dice que perdona, pero nunca olvida. Ella dice que en mis palabras, no más tú me guste, pero ella cree que le falta amor. Pero siempre, siempre me complace, amarán, solo quiero amarte. Solo ella me alborota, me calienta, me sube la nota. Me derrite, me complace, amarán, solo quiero amarte. Corazón, corazón, en primavera, así te extraño y espero tu regreso. Corazón, corazón, en primavera, como loquito te espero de a poquito. Un sonrisa me delata, como te quiero para siempre. Y no te saco de mi mente, así te quiero lentamente. Estoy buscando tus besos perdidos. Porque te busco, mi vida, está pintado, está pintado, todo el cielo me está pintado. Porque te busco, ay, ay, ay. Hoy decidí pintar el cielo para ti, porque te busco, está pintado, está pintado, está pintado, todo el cielo me está pintado, porque te busco. Ay, 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 ay. Ahora. Bueno mi gente, recuerden, no más bien es lanzamiento de mi video. Aquí en Coenas se llama Insinuación. Así que pude asesco, porque vamos a mostrar toda la zona turística de Coenas para que sigan viviendo aquí. Y estamos absolutamente todos, todos viajeros de todo el mundo. Así que, el aplauso para Dios. Muchísimas gracias mi gente. Bueno, vamos con una canción mía y esto dice así. No, vamos con una canción mía y esto dice así. ¡Suscríbete al canal!